El siguiente programa es apto para todo público. Desde la ciudad que es un sueño de Dios, atravesada por siete ríos, aquella que se levanta en medio de la tenacidad de sus gentes y se envuelve en su resiliencia, la bella ciudad de Cali, presentamos su programa Metrópoli TV. El análisis y la opinión de las noticias locales y nacionales, invitados especiales y mucho más. Metrópoli TV, porque la ciudad es la gente. Metrópoli TV, conduce J.J. Caicedo. ¡Bienvenidos! Este primero de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valleín. La Gobernación del Valle lanza 12 nuevas convocatorias de Valleín para apoyar a emprendedores de nuestra región. Participa, como lo hice yo, y haz crecer tu emprendimiento. Metrópoli TV Muy bien, señoras y señores, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a Metrópoli TV, el magazín de la familia Ollecaucana, porque la ciudad es la gente. Iniciamos hoy, Metrópoli TV, vamos a tratar de conectarnos también con otro invitado. Tenemos a Carlos Eduardo Silva, que es el presidente de ACOPRES, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios, que recientemente se creó en la capital del Valle del Cauca para precisamente defender los derechos de los prestadores de servicios, no solamente en esta seccional, sino a nivel del país. Pero también queremos comentarles, señoras y señores, estamos esperando que el amigo Moisés Góngora, quien fue docente de la Universidad Santiago de Cali y que fuera director del programa de Derecho Laboral, se conecte. No sin antes también decirles, señoras y señores, que hoy iniciamos con una preocupación constante y como quiera que sea para la capital del Valle del Cauca, mientras se vienen presentando actos bochornosos y escandalosos, pues una noticia más que ha gravitado y que tiene que ver, que se presenta, que se suscita precisamente con el alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina, quien será investigado por realizar la feria virtual. Es la última de las noticias también, que ha gravitado en las últimas horas. La Procuraduría General de la Nación indagará al mandatario de Los Caleños por la festividad local que se llevó a cabo en plena pandemia del COVID-19. Estamos hablando de la pandemia en el año 2020. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, Gómez, no ha salido precisamente de las polémicas por los presentes actos de corrupción que se han presentado hace varias semanas con el contrato de AMI, recordamos, de la Unión Temporal AMI y las empresas municipales de Cali, aquel famoso contrato de los 215 mil millones de pesos, donde también se discrimina la compra de unas sillas, de unos monitores. Así de que, esto pues, iniciamos con esta noticia que es muy grave para la capital del Valle del Cauca. La Procuraduría, pues, ha metido su mano y también recordemos que la Contraloría, el Contralor General de la República, el doctor Carlos Ocas Rodríguez, también ha solicitado precisamente a los entes de control local como la Contraloría Municipal que se abstengan de llevar o iniciar cualquier tipo de acción investigativa, ya que se está realizando directamente desde la capital de la República. Una buena noticia para los caleños, se trata de la ampliación de la carrera de ochenta que conectará también a la calle Quinta y esto ayudará a desconectar el tráfico vehicular en el sur de la capital del Valle del Cauca. Vamos a la nota precisamente, Edinson. Son más de cincuenta años los que doña Ana Lilia lleva viviendo en el barrio Alto Nápoles. Para ella y su familia, la ampliación de la carrera ochenta es sinónimo de avance y progreso, pues a diario son testigos de la problemática de movilidad que enfrenta la zona. Una belleza, un cambio total, esto es como cuando los Juegos Panamericanos, un embellecimiento total a nuestro Cali. El transporte más favorable, los embotallamientos para el transporte de la Quinta, para las universidades, porque aquí sale la avenida Circunvalar, salía la Quinta, la ochenta. De primera mano y con un recorrido por toda la obra, el alcalde Jorge Iván Ospina constató el buen ritmo con el que avanzan los trabajos de esta vía, que descongestionará el tráfico vehicular en el sur de Cali. Significa que la ochenta quedará como un par vial con cuatro calzadas para que deposite la Circunvalar y para que después se pueda descongestionar hacia la calle Quinta y la prolongación de la ochenta. La prolongación también se da gracias al acuerdo entre el ejército y la administración distrital para ceder el lindero del batallón Pichincha. Nos conviene a todos, nos conviene a todos, nos conviene a la seguridad también del cantón, mejoramiento de ese sector que lleva mucho tiempo esperando y sé que la ciudad de Cali espera esta hora para seguramente darle más movilidad a ese sector. De acuerdo con el cronograma, la ampliación de la carrera ochenta será entregada en el dos mil veintitrés. Música Muy bien, estamos en Metropoli TV, son las cuatro de la tarde de doce minutos y una muy buena noticia también para los Vallecaucanos. Tiene que ver en esta semana con esta buena noticia para el departamento del Valle del Cauca que ya precisamente hemos en diferentes medios se han escuchado y que aquí no somos pues ajenos a precisamente a pasar o a tratar de dilucidar pues este aspecto de esta noticia tan importante para el departamento del Valle del Cauca. Lo que tiene que ver con la política pública de protección animal, este proyecto de ordenanza ha sido presentado a la asamblea del departamento y esperamos luz verde por parte de la asamblea departamental para que el Valle del Cauca en adelante tenga pues su propia política de protección animal. Vamos a la nota con Edinson Llantel. Lo prometimos y lo cumplimos. Hoy el Valle del Cauca tiene una política pública de protección animal que presentamos a la Asamblea del Valle con el liderazgo de Claudia Viviana Posada, gestora social. Nuestro Valle Invencible cuida a sus animalitos. Así, la gobernadora Clara Luz Roldán celebró que el Valle del Cauca contará con esta política pública que busca garantizar que los animales en el departamento tengan las condiciones de bienestar y que además se puedan mitigar los escenarios de riesgo como el maltrato animal. Realizamos el proyecto de ordenanza y la exposición de motivos que fue presentada ante la Asamblea Departamental. Esta exposición de motivos y el proyecto de ordenanza cuenta con todo el concepto jurídico. La política pública va a contar con muchas cosas innovadoras, va a contar por ejemplo que en el observatorio del delito se va a incluir el delito de protección animal como un tema bastante importante para que todos los ciudadanos puedan acceder. Con esta ruta las personas que conozcan de un caso de maltrato animal podrán saber qué hacer y a qué instancias e instituciones acudir. Todo esto nos permite caracterizar e identificar los factores de riesgo que debemos tener para el departamento del Valle del Cauca y enfocarnos con las diferentes autoridades en la protección de los seres sintientes así como también hacer la invitación para los debates correspondientes en la aplicación de esta política pública de protección animal. Con esta política lograremos que nuestro departamento cuente con un instrumento de planificación para garantizar la protección el bienestar y las garantías para nuestros animales. La política pública de protección animal que se construyó con la comunidad a través de mesas de participación ciudadana desde el 2020 espera los debates en asamblea departamental para su aprobación. Este primero de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valleín. La Gobernación del Valle lanza 12 nuevas convocatorias de Valleín para apoyar a emprendedores de nuestra región. Participa como lo hice yo y haz crecer tu emprendimiento. Este primero de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valleín. La Gobernación del Valle lanza 12 nuevas convocatorias de Valleín para apoyar a emprendedores de nuestra región. Participa como lo hice yo y haz crecer tu emprendimiento. Soy madre cabeza de familia. Ayudemos a la señora Rocío Balanta para que ella pueda expender, vender el dulce de majar blanco, el más delicioso dulce de majar blanco que hay en Jamundí, precisamente en Robles, en Robles Valle. Ahí pues pegado a Jamundí, ahí está la señora Rocío Balanta con esta tradición cultural de fin de año, el rico majar blanco. Recuerden que para sus pedidos lo puede hacer haciéndolo para precisamente contactar a doña Rocío Balanta y puedan hacer ustedes sus pedidos de dulce de majar blanco para este fin de año lo pueden hacer al 321-771-5806. 321-771-5806. Seguimos en Metrópolis TV, el magazín de la familia Vallecaucana y tenemos un invitado. Se trata de Carlos Eduardo Silva, quien es el presidente de la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios a nivel nacional. Doctora Silva, bienvenido a Metrópolis TV. Muchas gracias. Muchas gracias, JJ. ¿Cómo está? Muy bien, doctor Silva. Pues estamos tratando de que el amigo Moisés Góngora, el director del programa de Derecho Laboral de la Universidad de Santiago de Cali, se conecte con nosotros. Me ha estado llamando, pero no ha podido ingresar. Estamos tratando de que él ingrese para que haga sus apreciaciones respectivas. Y lo hemos convocado a ustedes, doctor Carlos Eduardo Silva, porque hay una propuesta por parte del gobierno del presidente Petro y es eliminar definitivamente el tema de la prestación de servicios en el país. Queremos consultar con usted precisamente, doctor Silva, cuál es el espíritu o la finalidad que se tiene con la asociación que recientemente se creó, su junta directiva. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se está haciendo desde la asociación, doctor Silva? Perfecto. Si ustedes me permiten contextualizar un poco lo que es ACOPRES, me tomaré unos pocos minutos para hacerlo. Con el mayor de los gustos. Muchas gracias. ACOPRES nace en el mes de agosto, es decir, tiene una fecha muy reciente de creación y desde el mes de agosto a esta fecha tenemos aproximadamente 700 afiliados. Es decir, ha tenido un crecimiento exponencial. Empezamos 25 personas que es la cantidad mínima que exige el Ministerio de Trabajo para crear una asociación de esta índole. Una vez se crea la asociación, legalmente se inscribe en el Ministerio del Trabajo. Pasamos a hacer una asamblea el 19 de octubre de este año y en esa asamblea se elige la junta directiva. ¿Pero qué inspira la creación de ACOPRES? Lo inspira el hecho de que a través de una sentencia que se presentó en Pundinamarca por el Tribunal de Cundinamarca, esa sentencia permite que los contratistas de prestación de servicio puedan asociarse y puedan tener agrupaciones de carácter sindical. Anteriormente había un mito de que por ser contratistas de prestación de servicio no podían asociarse y la sentencia finalmente determina que eso es una violación a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, bloque en el cual con la Organización Internacional del Trabajo se tienen compromisos en el sentido de que cualquier trabajador sin importar el tipo de vinculación que tenga con la empresa que le provee el empleo, así sea privada o estatal, sin importar el tipo de vinculación, es decir, esta vinculación puede ser a través de contratos de trabajo o vinculación a través de contratos de prestación de servicio tiene el derecho de asociación. A partir de este momento nosotros quedamos absolutamente tranquilos porque lo que nos habían dicho, inclusive algunas personas que por supuesto se supone que tienen el conocimiento jurídico y constitucional para este tipo de situaciones nos habían manifestado que era imposible crear una asociación de esta índole. Pero con esta sentencia se nos abrió el paso y con toda tranquilidad empezamos a crear esta asociación. El propósito de ella, ¿cuál es? El propósito de ella es participar en lo que va a ser la transformación de los contratos de prestación de servicio en contratos laborales. Sabemos y de todos es conocido que el gobierno nacional ha venido haciendo una propuesta que por supuesto acogemos en el sentido de que se deben terminar los contratos de prestación de servicios en el ámbito de que ellos son mayoritariamente los que ocupan la gran planta oficial del Estado. Es decir, solamente el 20% de los trabajadores estatales son nombrados, el otro 80% son contratistas de prestación de servicios. Esto sin duda alguna ha concluido en que se ha venido constantemente desde hace varios años violando los más elementales derechos laborales y lo ha venido haciendo el Estado. El Estado es el principal violador de los derechos laborales de los trabajadores a través de esos contratos de prestación de servicios. Son muchísimas las situaciones, muchísimos los factores que hay alrededor de este tipo de violaciones, incluyendo una prospectiva en la vida de cada trabajador de prestación de servicios y en lo que tiene que ver con su aspecto pensional. La pensión de un contratista de prestación de servicios termina siendo algo ridículo en relación con una persona que tiene un contrato de trabajo toda vez que sus cotizaciones se hacen. el ingreso base de cotización se hace sobre el 40% del ingreso y esto finalmente termina afectando la remuneración pensional cuando la persona ya alcanza las semanas y la edad necesaria para la pensión de jubilación. Entonces esto ha golpeado duramente a muchísimas familias colombianas además de que se le han violado cualquier cantidad de derechos a los trabajadores que están vinculados a través de contratos de prestación de servicios. Pero hay algunas preocupaciones. Si bien es cierto el gobierno del cambio del gobierno del doctor Petro del cual acogemos esa maravillosa propuesta y la que ha venido hablando la ministra del trabajo Gloria Inés Ramírez también ha impulsado esta propuesta nos quedan algunas preocupaciones y es que el doctor César Manrique director de la función pública del departamento administrativo de la función pública ha hecho unas manifestaciones permanentes en los medios de comunicación que nos dejan un tanto preocupados y sobre las cuales quiero hacer algunas apreciaciones y precisiones la primera de ellas el doctor Manrique manifiesta permanentemente y en todas sus intervenciones a través de los medios que son 20 millones de pesos que se van en contratistas de prestación de servicios equivalentes a la reforma tributaria para nosotros es terrible que se esté manifestando esto porque la sensación que queda en quienes escuchan estas manifestaciones es que por cuenta de los contratistas de prestación de servicios ha sido necesaria una reforma tributaria para recuperar 20 millones de pesos que se van en el pago de los honorarios de los contratistas de prestación de servicios hay que mirarlo con mucho cuidado 910 mil contratistas de prestación de servicios reciben esos 20 billones de pesos en un año que de otra manera si no se hubiesen invertido eso no es un gasto es una inversión macroeconómica si no se hubiesen invertido a través de esos pequeños honorarios en 910 familias tenga la plena seguridad que estos 20 billones de pesos hubiesen ido a concentrar la riqueza en manos de la corrupción es decir esos 20 billones de pesos se han ido al torrente económico de la nación y ha permitido el consumo ha permitido que las familias ingresen a la educación ha permitido que dinamicen la economía de otra manera esos 20 billones de pesos estarían en unos pocos bolsillos y en unas pocas manos esto es algo que tenemos pendiente para conversar con el doctor manrique doctor silva permítame usted sabe que el tiempo en televisión es un poco corto y hay que cumplir con algunos compromisos ya vuelvo con usted doctor este primero en noviembre se abren nuevas convocatorias de valle la gobernación del valle lanza 12 nuevas convocatorias de valle para apoyar a emprendedores de nuestra región participa como lo hice yo y haz crecer tu emprendimiento este primero de noviembre se abren nuevas convocatorias de valle la gobernación del valle lanza 12 nuevas convocatorias de valle para apoyar a emprendedores de nuestra región participa como lo hice yo y haz crecer tu emprendimiento continuamos aquí en metrópolis tv con el doctor Carlos Eduardo Silva es el presidente de la asociación colombiana de prestadores de servicios bueno son cerca de 920 mil trabajadores en condición de prestación de servicios que tienen docentes territoriales alrededor del país que garantías ofrece en este caso doctor Silva a estas personas o aquellas personas que estamos en esta modalidad ya vamos olvidando esa figura de la contratitis y vamos a pasar a un trabajo más formal en ese orden de ideas hablemos de las garantías o sea que va a hacer el gobierno para recepcionar todo este proceso y a su vez ellos serán los encargados de pagar la seguridad social va a haber primas que tipo de prebendas va a haber para el empleador bueno sobre esto es precisamente donde se centra una serie de preocupaciones porque no sabemos en ese proceso de transición cuántos contratistas de prestación de servicios se van a quedar en el camino el doctor Manrique nos ha dicho ya en reiteradas ocasiones que esto saldrá a cero costo para el estado y a cero costo ¿por qué? porque sencillamente los honorarios que hoy se le pagan a los contratistas de prestación de servicios se van a rebajar se van a disminuir en la misma cantidad en la que se tendrán que pagar las prestaciones sociales que se le pagan a los trabajadores que están vinculados a través de contratos de trabajo hasta allí digamos que estamos de acuerdo pero ¿será que el sacrificio de una gran cantidad de contratistas que es lo que no nos han dicho en este momento y es la gran preocupación no sabemos de 910 mil o 920 mil contratistas de prestación de servicio a cuántos vamos a pasar en todo el país según las cifras que se han estado indicando podrían ser perfectamente 700 o 600 mil contratistas o sea que 300 mil personas se quedarían sin estas posibilidades de empleo que por supuesto el estado tiene que racionalizar el gasto y hay que ver de qué manera se puede mejorar también algunas situaciones irresistibles en términos de contratación por prestación de servicios porque sabemos que esto ha sido una práctica clientelar pero también hay que ver cuál es el efecto que se producirá en términos de trabajo en términos de empleo entonces allí es donde estaremos próximamente tal vez en la siguiente semana y precisamente hicimos una solicitud al departamento administrativo de la función pública a fin de tener con el doctor Manrique un encuentro para que nos precise cómo va a ser esa transición sin que se genere un impacto en la vida laboral de muchos contratistas de prestación de servicios esa es una parte que está todavía por aclarar y por eso queremos tener participación en este proceso que culminará en un proyecto de ley que estaría aproximadamente en el mes de marzo discutiéndose en el Congreso de la República doctor Manrique escúseme doctor Silva es que bueno por acá me está saludando el doctor lo dice ya ha sido imposible conectarse doctor Silva pues hay muchas dudas que quedan aquí en el camino que quedan ahí precisamente en el limbo y es ese proceso ese proceso de selección cómo va a ser la metodología que se va a tener precisamente para poder aplicar a esos puestos que en adelante van a ser formales bien esta es otra postura que yo como presidente de ACOPRES he venido promoviendo y es que el contratista prestación de servicios ya ha sido víctima de violación de unos derechos laborales y cuando se le habla por ejemplo a una persona yo tengo muchas personas conocidas ahí en la asociación que llevan 20 años trabajando haciendo exactamente lo mismo en su vinculación con alguna entidad del estado del municipio del departamento en fin y a estas personas se les va supuestamente a hacer una evaluación un examen en virtud del concepto de meritocracia y esa parte nos preocupa porque es muy probable que una persona que lleva tantos años en la pragmática de una determinada labor pues para responder un examen teórico es muy probable que se quede y esos exámenes que en la meritocracia pues han tenido muchos gestionamientos inclusive demandas muchos de esos procesos han sido demandados pues nos dejan alguna preocupación someter a procesos meritocráticos sobre todo con exámenes y a personas que ya llevan tantos años prestando sus servicios a través de este tipo de contratos pues termina siendo definitivamente una guillotina para este tipo de trabajadores entonces estas son parte de las situaciones que queremos que el doctor Manrique nos clarifique por supuesto en un diálogo amable en un diálogo responsable a que lo estamos invitando para que venga aquí a la ciudad de Cali o para que a través de una plataforma en forma virtual nos pueda atender a la Asociación Colombiana de Contratistas de Prestación de Servicios pero es para nosotros incomprensible ese anuncio que se ha hecho del proceso meritocrático mediante unas evaluaciones mediante unos exámenes creemos que ya sería revictimizar a unas víctimas que durante muchos años han estado vinculados a un proceso laboral en el que se le ha desconocido cualquier cantidad de derechos Doctor Silva ya los alcaldes en este caso los mandatarios ya tienen conocimiento de ACOPRES ¿qué acercamientos se han hecho? ¿qué acciones se han hecho de acercamiento precisamente con los entes territoriales los mandatarios y el propio presidente Petro y la ministra del trabajo? Sí se vienen haciendo algunos avistamientos en este sentido pero de todas maneras hay que esperar las directrices del orden nacional en el caso de Cali ACOPRES está esperando el espacio con el doctor Jorge Iván Ospina quien ha manifestado que próximamente en pocos días estaremos conversando con él porque necesitamos precisamente saber también cómo es ese proceso de alistamiento para esa transferencia de contratos de prestación de servicios a contratos laborales una transferencia que como bien lo ha dicho el doctor Manrique no es automática es decir el hecho de ser contratista de prestación de servicios no tiene garantizado ni adquirido el derecho para que su contrato se convierta en un contrato laboral sino que tiene que pasar a través de un proceso meritocrático entonces la idea sería que con los alcaldes y con un poco de autonomía que ellos tengan de esos procesos meritocráticos se diseñen los mecanismos a través de los cuales una posible mortalidad laboral no se vaya a suceder por ejemplo en el caso de Cali golpeando a una ciudad que viene prácticamente destrozada por todo lo que ha ocurrido en tiempos anteriores en meses anteriores primero la pandemia y luego el estadio social con el cual resultamos duramente golpeados doctor Silva le agradecemos infinitamente su participación aquí en Metropolite me dicen por el interno que ya vamos cerrando usted sabe que el tiempo de televisión es corto y también hay algunos compromisos conversales con los cuales estamos finalizando usted cree finalmente doctor Silva que hay ambiente para esto y para esta propuesta que hace parte precisamente de esa reforma laboral que hará el gobierno ya en las elecciones legislativas del 2023 en marzo si hay ambiente por cuanto el próximo año es un año electoral sí, sí nosotros creemos y tenemos confianza en el gobierno además es primera vez que históricamente un gobierno ofrece este tipo de transformaciones importantísimas acabar con este tipo de contratos es algo histórico en el país y creemos que el ambiente está creemos que hay precisamente una cantidad de espacios que se han abierto para que se le dé la posibilidad de cambio a esta situación laboral tan terrible que viven 910 mil personas en todo el país el hecho de que tengamos un año electoral en el 2023 por supuesto que genera algunas situaciones que podrían ser determinantes en este proceso pero de todas maneras es un proceso que se inicia cuando empieza el gobierno entonces tenemos tiempo suficiente para afianzar este proceso y llegar a un final feliz sin que terminen una gran cantidad de contratistas en la calle sin empleo sin trabajo y que de pronto un buen un buen espíritu que hay a través del tema de convertir de acabar con los contratos de prestación de servicios termine en una hecatombe laboral doctor 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 president muchas gracias por estar aquí en metropolitv y hasta una próxima oportunidad doctor muchas gracias un abrazo para todos los televidentes hasta una próxima oportunidad hasta la próxima semana Dios mediante cuando estaremos en otra emisión y con un nuevo invito que la paz de Dios gobierne nuestros corazones un abrazo para todos este primero en noviembre se abren nuevas convocatorias de Valle la gobernación del valle lanza 12 nuevas convocatorias de Valle para apoyar a emprendedores de nuestra región participa como lo hice yo y haz crecer tu emprendimiento desde la ciudad que es un sueño de Dios atravesada por siete ríos aquella que se levanta en medio de la tenacidad de sus gentes y se envuelve en su resiliencia la bella ciudad de Cali presentamos su programa Metrópoli TV el análisis y la opinión de las noticias locales y nacionales invitados especiales y mucho más Metrópoli TV porque la ciudad es la gente Metrópoli TV conduce JJ Caicedo Bienvenidos